El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, informó que expertos refieren que la explosión ocurrida en la Torre de la Paraestatal fue un accidente, aunque no se puede descartar ninguna línea de investigación. Si parece, lo que uno pudo observar es que esto es parte de lo que los expertos refieren como un accidente, pero no se va a descartar ninguna línea de investigación, dijo el funcionario en entrevista de televisión. Momentos antes, el director de la Paraestatal dio una conferencia de prensa en la que informó que ya son 32 los fallecidos por la expresión, 20 mujeres y 12 hombres, de los cuales 52 permanecían hospitalizados.